Hola, este vídeo es continuación del vídeo anterior que veis aquí en pantalla y que tenéis en el link de arriba. Voy a continuar ahora acabando esta doble página de Tom Lesap de Camboya. Es un lago que si no habéis visto la primera parte os cuento un poco. Es un lago que hay en medio de Camboya y sirve para comunicar los templos de Angkor con la capital Phnom Penh. El vídeo anterior lo acabé dibujando esta lancha hidrofoil que es la que hace el trayecto entre el norte y el sur del lago. Lo que estoy haciendo ahora es darle agua limpia a toda la parte del fondo de la barca. Esta embarcación va a ir en primer plano y luego al fondo va el horizonte, el lago y un poquito de cielo. Y entonces en vez de darlo en seco como hice con la ilustración de arriba a la derecha de las cabañas, voy a darlo en húmedo para hacer un cielo un poquito diferente y además así también tener la posibilidad de fundir un poco el horizonte con el cielo para que parezca más desenfocado y de más sensación de lejanía. Gracias. Para el cielo he utilizado una mezcla de azul ceruleo con azul cobalto y ahora voy a con un papel limpio voy secando toda la parte de alrededor para que todo el degradado que quiero dar en el cielo quede acabe en blanco. Por la parte de abajo del cielo le doy un poquito más de intensidad para acentuar el degradado. Y voy rellenando también algunas zonas que me han quedado un poco un poco más suaves y sin rellenar para que quede todo el cielo uniforme. Y ahora mientras que está húmedo todavía el cielo voy a hacer toda la parte de la vegetación que hay en la orilla del lago y voy a hacer que se funda con el cielo para conseguir ese efecto así un poquito difuminado que tiene el horizonte al estar un poco lejos. Gracias. Para el color del agua he mezclado un poco de verde con un poco de marrón para conseguir este color verdoso un poquito neutro, un poquito tirando a ocre que tiene el agua del lago. Y entonces voy a ir dando una primera capa de todo este agua uniforme y que se funda un poquito también con el verde de los árboles que he dado. Gracias. Gracias. El color blanco de la espuma lo reservo para que sea el color del fondo del papel y voy dando el color del agua todo alrededor de la espuma por debajo del casco del barco y reservando también la espuma de la derecha. Una vez que tengo toda la masa de la espuma también le puedo dar algún puntito de color verde oscuro de este que estoy dando en el agua del lago. También le puedo dar un poquito por dentro de la espuma para imitar un poquito la espuma que no es sólida, no es un bloque, sino que tiene gotas y un poquito de... de transparencia por el medio con las que se ve a través de la espuma, digamos. Ahora voy a empezar a hacer el dibujo de los pescadores del lago que veis ahí arriba a la izquierda. Empiezo con la línea del horizonte que en este caso es muy fácil porque es la línea que separa el agua del cielo. Y aunque en este caso no hay perspectiva, pero como estoy dibujando el fondo del lago, pues la dibujo ahí. Luego dibujo las barcas, más o menos la forma que tienen las barcas y con su proporción, su tamaño correcto y eso. Y debajo de las barcas también dibujo un poquito de sombra del que hacen las barcas sobre el agua. Ahora voy a dibujar la figura esta grande que hay, que está de pie sobre la barca. Empiezo haciendo, pues como siempre hago la figura humana, dividiendo por la mitad, poniendo las caderas, situando la cabeza, situando, haciendo un poco la postura a partir de las articulaciones de la persona. Todo esto, si queréis, podéis verlo en otros vídeos que tengo de figura humana y de gente. Luego ya dibujo la red esta que tiene una forma así como, está hecha como con palos y tiene una forma así como de campana. Y luego ya voy acabando la figura del pescador con su gorro y todo. De momento hago solo la figura así muy básica, la postura sobre todo y a grandes rasgos la jaula, la red esta que tiene grande. Y luego el otro que está en segundo plano, voy a hacer simplemente como una figura que se vea ahí un poquito pequeñita, poco detallada, pero que quede como una silueta prácticamente. ¡Gracias! 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 Esta figura en segundo plano lo hago lo más esquemática posible, también con su red y eso, y en la postura más o menos que tiene, pero esta prácticamente no va a tener detalle, va a ser como una mancha negra ahí al fondo, entonces pues ni le hago la cara ni le hago nada detallado. Y una vez acabado el lápiz voy a pasarlo ya a rotulador, voy a empezar con un 0,1 muy fino, y como siempre voy haciendo las cosas que están más cercanas a mí, las que están delante, las voy dibujando primero para luego no equivocarme y no hacer una línea que esté sobre otra equivocadamente, y eso simplemente hago la figura del pescador primero, que está delante de la jaula y luego ya haré la jaula. ¡Gracias! 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 también la barca y también voy a marcar un poquito los reflejos en el agua porque esos reflejos luego van a ser muy oscuros, casi negros, entonces puedo empezar a perfilarlo un poquito con el rotulador y luego ya los pasaré a color. En la jaula voy a hacer, como es un rotulador muy fino, voy a hacer las varillas de la jaula dobles para que se vea que son varillas, que no son alambres, que tienen un poquito de grosor y luego ya voy dando toda la estructura teniendo cuidado de dar primero la parte que está en nuestro lado, le doy primero el rotulador porque la parte que está en el otro lado quedaría un poquito tapada, la parte de atrás de la red, digamos, queda un poco oculta por la parte que está delante, entonces al pasar los rotuladores tengo que tener eso en cuenta. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se tiene que identificar bien la postura con la línea en negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a remarcar algunas partes de la figura, sobre todo la silueta. Gracias por ver el video. Y ahora voy a empezar con el color y voy a empezar haciendo el cielo. Este cielo lo voy a hacer también en seco porque no voy a dar un cielo muy grande, simplemente unos toques de cielo por ahí al fondo para que se vea que están al aire libre, que es un cielo. Pero sin llenar demasiado el papel porque luego tengo intención de poner alguna frase, algún comentario por ahí arriba. Entonces necesito un poquito de espacio libre ahí. El cielo lo voy a hacer con un color celeste también, con un azul celuleo, pero un poquito con un poquito de gris paine también para que dé sensación de cielo así un poquito no nublado del todo, pero sí un poco no tan brillante como si hubiera sol fuerte. Le doy aquí al fondo la línea de los árboles para que se vea donde acaba el lago y aquí todo el agua del lago lo hago más o menos del mismo color que en el dibujo de la izquierda. Este tipo de dibujo conviene que no hagáis el borde del dibujo muy recto, muy rectangular, como si fuera una pastilla al fondo, sino que le dejéis un poquito irregular, un poquito salvaje así por fuera, que da la impresión de que es un dibujo un poquito más, no tan cuadrado, tan rectilíneo, digamos, del fondo como otros que he hecho en otras páginas. Ahora, en esta página de aquí, en la parte izquierda de arriba, voy a hacer el título de la página, que serán las palabras Tonle Sap, que es el nombre del lago. Para ello marco un margen alrededor de la página, por arriba y por la izquierda, para no pasarme de ahí. Y marco la altura de las palabras que voy a poner, voy a poner arriba Tonle y abajo Sap, entonces marco las dos bandas con una separación entre ellas. Gracias. 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 Y ahora voy construyendo ya a lápiz la palabra. En principio voy a hacer una tipografía así normal, tradicional, aunque luego posiblemente le dé un poquito de gracia en alguno de los bordes o alguno de los palos de las letras y eso, para que no sea demasiado ososa. La voy a hacer en minúscula esta vez, por variar un poquito. Entonces la primera letra será en mayúscula, las demás serán en minúscula. Las letras, más o menos, como ya he dicho otras veces, podéis mirar en internet algún tipo de letra que os guste, pues si... Que sea un poquito de la zona, que sea tipografía así un poco asiática o un poco como tropical, como exótica un poquito. Y luego a partir de eso podéis intentar imitarla tal cual o podéis modificarla un poquito y hacerla un poco especial según... Según veáis que queda la letra tal cual, pues yo en este caso voy a hacer la letra un poquito curva y con unos bordes así... Que salgan por fuera de la letra para darle un poquito de gracia y voy a hacer los bordes, las puntas como algunas de las terminaciones de los edificios de Anchor Bat. Que tienen unas puntas así hacia arriba en los aleros y eso, pues voy a intentar reflejar un poquito ese tipo de arquitectura en la letra. Ya que es un lugar que está muy cerca de Anchor y es una tipografía que puede quedar bonita. Lo que voy a hacer ahora es con un rotulador de color resistente al agua, de color violeta, voy a hacer todo el contorno. Porque creo que puede quedar bonito, en contraste con el verde del lago, utilizar un color violeta para todo el titular. Entonces ya ahora con el rotulador violeta voy concretando un poquito más la tipografía, dándole un poco más ya la personalidad que tiene. Y haciendo esos rabos largos que voy a hacerle a las letras, pues las hago ya con el rotulador. Y luego las repasaré con pintura violeta, con acuarela, para que tengan ya su color definitivo. Aquí voy a mezclar, como veis, un poquito las letras, montarlas una encima de otra. Como es una palabra corta, que tiene pocas letras, se puede jugar un poquito más con ellas. Y al estar en vertical, pues puedo enlazar un poquito una palabra con la otra, montarlas un poco para que no haya tanta separación entre ellas. Y eso ya es cuestión de que le echéis un poco de imaginación, que podéis probar a lápiz primero a ver cómo queda y eso. Y una vez que os convenza ya el diseño, pues lo pasáis al rotulador y finalmente le dais color con el mismo rotulador si son finas o con acuarela si son un poquito más gruesas. Gracias. Como la letra principal la he hecho en rotulador violeta, la parte de arriba que pone un poco el destino, el origen y el destino del viaje a través de la tela. hago, pues la pongo en rotulador negro para diferenciarla un poquito y que sea como un subtítulo, como un título pequeñito anterior al título general. Y una vez que ya tengo definido todo el rotulador de la letra, pues le paso un poco de goma para quitar el resto de lápiz que pueda haber, ya que es una tipografía que me lo he trabajado bastante a lápiz, todavía quedaba muchos restos y prefiero quitarlo antes de dar el color que luego al dar el color de acuarela va a ser más difícil. Para crear este color violeta he cogido, como habéis visto, un poco de acuarela líquida para que me quede más intenso y es un color violeta así fuerte y voy a empezar ya con la S y ya es cuestión de ir con un pincel fino del cero o del uno y rellenando toda la letra para darle ese color violeta a todo el titular. Gracias. 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 Y una vez acabado el titular, voy a empezar a retocar un poquito el mapa. Voy a marcar en marrón oscuro los pueblos importantes que son Xiemreb, que es el pueblo que está al lado de las ruinas de Angkor Wat. Y voy a marcar también un poco toda la silueta de la capital de Phnom Penh. Que es bastante más grande y está aquí a las orillas del río. Entonces, como ya lo había marcado antes a lápiz, tengo una guía de lápiz hecha sobre la que puse en su momento el color verde del fondo. Y ahora, una vez que está seco, voy a darle ya el color marrón oscuro este para que destaque y se vea bien dónde está la ciudad. Ahora que ya está seco todo el fondo que di del barco, del lago y el cielo, pues voy a empezar a hacer lo que es el interior del barco. Y voy a empezar por la parte más grande, que es el casco del barco y como el barco es prácticamente blanco, lo que pasa es que para que destaque un poquito la espuma, tengo que darle un poquito de sombra, un poquito gris sobre el casco para que se vea bien. Tiene su sentido porque la luz viene de arriba del todo, entonces la luz no da totalmente en el casco del barco, en la parte inferior, sino que hace un poco de sombra. Entonces puedo hacer un poquito más oscuro la parte del casco y con eso ya consigo el contraste suficiente para hacer la espuma muy brillante. La espuma va a ser del color del papel blanco y así destaca bastante. Gracias. Sigo luego dando de esta misma tonalidad gris a toda la parte izquierda del barco de la cubierta, porque la luz viene de arriba a la derecha, por lo tanto la única parte blanca iluminada del barco va a ser el frontal de proa del barco y todo el resto va a ser en un color así un poquito gris, gris pálido, pero un poco gris. Entonces doy todo el fondo del lateral, como es un color muy pálido, luego al hacer por ejemplo las ventanas oscuras y eso lo puedo hacer sin problema porque voy a poder manchar bien encima de este color tan pálido. Tengo un poco de sombra en la parte de la cubierta donde está la gente, porque la gente está sentada ahí en la cubierta y hace un poco de sombra sobre ella. Entonces aprovecho y le doy así un poquito de oscuridad. Ahora ya voy a retocar un poquito la parte de la vegetación del fondo, porque me había quedado demasiado difuminada, demasiado fundida con el cielo y quiero que se vea un poquito más. De todos modos, como esta parte no tiene rotulador, siempre va a destacar un poquito el barco sobre el fondo, porque el barco sí que va a llevar línea de rotulador negra. Entonces siempre va a quedar un poco el efecto de distancia entre el barco y el horizonte. ¡Gracias! Ahora dejo que se que ya el dibujo del barco de la izquierda y voy a empezar a dibujar la barca de los pescadores porque ya la parte del lago que he dado del agua del fondo ya está bastante seca, entonces puedo ir trabajando en la barca sin peligro de que se funda con el fondo. Quiero que la barca quede muy nítida sobre el agua, entonces tengo que trabajar sobre seco y voy a dar un color bastante oscuro que luego finalmente en la parte de abajo de la barca y en el reflejo en el agua voy a intentar que sea prácticamente negro para que se haya ahí, tiene que ser bastante bastante oscuro y así de ese modo también los reflejos serán en un color muy oscuro y se marcarán bien sobre el fondo del lago que es un color así un poco más pálido. La parte de abajo la podéis hacer así un poco irregular con líneas horizontales imitando los reflejos en el agua y lo mismo en la barca del fondo que aunque va a ser una barca muy pequeñita en silueta pues si le podéis dar un poquito de color que no sea simplemente rotulador negro por encima es mejor. Ahora dejo secar el dibujo de la derecha y sigo con el de la izquierda que ya prácticamente el fondo está seco. Voy a dar las ventanas del barco que van a ser en un color azul oscuro mezclado con negro bastante fuerte. No hay tanto las ventanas de la parte de proa como todas las ventanas laterales que hay en el barco. Y ahora sobre el casco voy a dibujar la banda esta azul brillante que tiene que va a contrastar bastante con el color del casco que aunque no sea blanco sigue siendo muy pálido. Entonces con esta línea de color azul cobalto fuerte pues puedo puede quedar bien marcada ahí tanto en un lado como en el otro. Luego ya una vez que tengo esta banda del casco voy a aprovechar el mismo color para hacer una banda por arriba en el primer piso de la proa y doy también el interior de la puerta esta de entrada que tiene un poco más. Vamos a empezar con el crimiento en el estef acaso. Este va a continuar con el crimiento que se engañe el disco de la parte de la puerta. Este es un crimiento que se engañe el casco del barco y conviene oscurecerlo un poquito, sobre todo en la parte de abajo para que destaque más incluso la espuma que es blanca del todo con el barco entonces ya en la parte de abajo que ya va tocando el agua el barco es muy oscuro porque ya da muy poca luz por ahí y podemos con esta oscuridad resaltar un poquito más la espuma para que se vea que el barco está en movimiento. Dejo ahora que seque el dibujo de la izquierda y vuelvo al de la derecha. Como veis es bueno dar el color todo de golpe porque podéis ir alternando entre un dibujo y otro mientras que se seca las partes que queréis que se sequen en un dibujo podéis continuar con el siguiente y así vais encadenando un dibujo con el otro y no tenéis que esperar un rato sin hacer nada que se seque un dibujo sino que tenéis la tarea en el otro y cuando hayáis acabado la tarea que tenéis en el otro podéis volver al primero. En este caso estoy empezando por el color de la piel del pescador porque es una figura que está en primer plano grande entonces la voy a hacer un poquito más detallada. Luego ya acabaré otros detalles del pescador ahora voy a ir poniendo también las varillas de la jaula esta que aunque las he dibujado a rotulador como he hecho una doble línea pues lo que intento ahora con un pincel muy fino es rellenar el interior de esa doble línea para que la jaula además de tener una silueta fuerte para que se vea bien el dibujo pues tenga también un color para que se vea que es de madera y que no es una jaula de plástico de alambre ahora voy acentuando un poquito la vegetación del fondo para que se vea que hay una orilla del lago ahí que se entienda que es un lago y que no es tan lejos de la orilla aprovecho para oscurecer un poquito la vegetación del dibujo de arriba que ya está seco entonces puedo ir retocando alguna cosa y una vez que está seco la cubierta del barco que que hice antes pues voy a empezar a trabajar en las figuras de las personas en este caso la gracia del dibujo es sobre todo ver toda la gente que hay que está en la cubierta del barco tomando el sol está sentada sobre la parte de la cabina trasera está de pie ahí sobre la borda entonces pues todo esto como el barco es muy blanco como el barco es muy blanco de las personas pues conviene darle un poquito de colorido para que haya contraste y le dé un poquito de vida al dibujo entonces esto ya es cuestión con un pincel fino ir empezando a dar la piel de la gente que es lo que tienen en común todos y es lo más uniforme y luego ya en cada una de las personas pues podemos darle distintos detalles distintos colores una persona podemos ponerla con la camiseta a rayas otra cuadros otro que tenga una camiseta sin mangas otro que tenga un pantalón largo otro corto etcétera la idea es darle la mayor variedad posible os podéis fijar un poquito en la foto pero prácticamente podéis imaginar lo que lo que queráis dibujar y tener un poquito de libertad para darle variedad y lo que se os ocurra que pueden llevar de ropa diferente algún gorro alguna mochila de algún color que combine bien con los demás etcétera Ahora paso a dibujar la ropa del pescador e ir oscureciendo un poquito más la barca que en la primera capa no me ha quedado lo suficientemente oscura entonces voy acabando los detalles de la figura del pescador voy a aprovechar el color violeta este que hice para el titular para darle los pantalones del pescador esto si os acordáis del original no es así es un color un poquito más pálido más neutro pero como no me importa de qué color sea el pantalón, porque eso ya lo decido yo un poco. Me gusta que sea este violeta para que haga un poquito de contrapeso al violeta este del título. Ya que está en la esquina superior izquierda, pues necesitaba algo de ese color en la esquina inferior derecha para que hiciera un poco de contrapeso y un poco que quedara equilibrado el dibujo, porque si no tendría en la página derecha colores muy suaves y en la página izquierda ese título ahí en violeta tan fuerte pues llamaría demasiado la atención para esa parte. Entonces como está también el lago que está ahí un poco en diagonal en la página, pues visualmente la vista se te va desde el título que es muy brillante a todo el lago, que también es un color fuerte y acaba en el pantalón del pescador que es un color también vivo violeta. Luego ya acabo la camiseta dándole algunas sombras por aquí. Y sigo trabajando en la ropa de la gente que va encubierta. Esto podéis hacerlo con el pincel o hacerlo directamente con rotuladores de colores porque ya en la última parte del dibujo ya no vais a dar agua encima y son detalles muy pequeñitos y necesitáis colores muy brillantes. Entonces si lo hacéis con color muy intenso de acuarela pues bien y si no queréis trabajar más cómodamente pues con un rotulador vais a tener un trazo más preciso y el color va a ser mucho más intenso. Entonces podéis hacerlo por ejemplo con este rotulador amarillo. Voy haciendo algunas de las camisetas, prendas de ropa y conviene ir alternando los colores. O sea que no pongáis cuatro camisetas rojas juntas en un lado porque va a parecer un equipo de fútbol. Entonces pues ponéis una roja detrás del todo, pues dejáis tres personas, ponéis otra roja y luego en el extremo derecha ponéis otra roja y luego el amarillo lo vais alternando para que haya un poquito de variedad y que no haya ropa parecida una al lado de otra. Cojo otros colores diferentes para ir haciendo pantalones, mochilas y otras prendas que se pueden encontrar por ahí. Gracias. 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 Y como os dije antes, conviene que no sea simplemente todo el mundo con camiseta lisa de color, sino que pueda haber alguien que tenga un pañuelo al cuello, que tenga una mochila detrás, que tenga un jersey atado a la cintura. Bueno, darle un poquito de variedad y que es una cosa divertida porque vais haciendo ropas distintas y eso. Podéis mirar en internet mismo prendas de ropa y veis todo lo que hay y os inspiráis un poquito para poner una prenda u otra, teniendo en cuenta siempre claro que es un país tropical que hace calor, humedad y que bueno, no puede ir la gente con abrigo y eso, pero dentro de camiseta y pantalón corto y eso, pues lo que se ocurra. También con rotulador voy acabando detalles pequeños del mapa como la situación de las ciudades y con este color rojo que destaca bastante voy a marcar toda la ruta más o menos aproximada que sigue el barco a través del lago y luego metiéndose en el río hasta llegar a Phnom Penh. Esto siempre es importante dentro de los mapas, si estáis describiendo una trayectoria o un viaje de un sitio a otro, marcar lo más exacto posible el itinerario que hacéis e incluso ponerle una escala de distancias para que se vea más o menos de qué estamos hablando. El lago este emite unos 200 kilómetros así de largo y de ancho puede medir 50 o 60 kilómetros, entonces esto sí es importante destacarlo para que se vea que es un viaje largo. Son como cinco horas de barco. Sobre el mapa también voy poniendo a rotulador los nombres de las ciudades principales. Simplemente poner el punto de partida, el punto final y si hay alguna ciudad o algún lugar importante por el camino pues también lo ponéis. Ahora ya que más o menos los dibujos están acabados pues voy a aprovechar los huecos que quedan en blanco para escribir algún texto pequeñito que puede ser un texto tipo pescador en el lago con herramientas tradicionales, una cosa así muy cortita y que bueno tampoco añade excesiva información pero sí que da una idea de lo que es cada cosa. Son como una especie de pie de foto y a mí me gustó utilizarlo siempre para rellenar un poquito huecos muy pequeños que queden en la página, huecos donde no voy a poder hacer otro dibujo nuevo y tampoco quiero que queden vacíos del todo. Entonces en vez de llenarlo con más color o llenarlo con otro dibujo pues utilizo los textos para rellenar esos huecos y que me quede ya luego la página homogénea y bien compuesta. En este espacio de aquí a la izquierda que es más grande voy a poner ya un texto un poquito más largo en el que explico un poquito de qué va la página. Página que describe el viaje entre Angkor Wat y Phnom Penh que se realiza a través de un lago Tom Lesap mediante un hidrofoil que tal un poquito todos los datos que pueda aportar que no sean evidentes en la imagen y que den información sobre el viaje que he hecho y cómo se ha desarrollado el viaje, con qué medios, lo que ha tardado, los kilómetros que son, un poco la información complementaria a la imagen. Y con estos detalles de rotulador ya prácticamente quedaría acabada la página. Habéis visto un poco todo el proceso desde el principio al final. He tardado unas dos horas y media más o menos en hacer todo. Previamente también hay una labor de investigación, de recopilación de las fotos y de pensar un poquito el diseño. Entonces para pensar el diseño y eso conviene hacer algún boceto en pequeñito con los elementos que tenéis a vuestra disposición y hacer bocetos pero muy simples, muy básicos, sin meterte en ningún detalle, simplemente con las formas fundamentales de los dibujos que queráis meter. Como por ejemplo veis aquí, este es el dibujo inicial y de este dibujo simplemente he ido ya desarrollando todos los elementos para conseguir el diseño final de la página con toda la información. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo tan larguísimo y os espero en el próximo. Gracias.